Dos edificios bastante grandes y que me han hecho muchas rupturas en mi casa, muchísimas y graves. ¿Cuánto hace que viene soportando esta situación? Y del año 2009, fines del 2009, todo el 2010, y lo que va del 2011, porque si bien el edificio está terminado, pero yo sigo sintiendo los ruidos, los portazos. Porque hay trabajos que se siguen haciendo. Claro. El trabajo mayor ya pasó de la obra. Ya pasó, sí, sí. ¿Y qué le provocó dentro de su vivienda todo esto? Todas rajaduras, rupturas de partes muy importantes de mi casa, ventanas, dinteles, techos, tengo goteras, bueno. ¿Y alguien respondió, digo, los encargados de obra, se acercaban a ver en la medida que se iba rompiendo su casa, qué era lo que estaba pasando? Me costaba contactarme con ellos. Me costaba porque aún no estaban, hoy no estoy, mañana tampoco, y por ahí aparecían y sí, me daban el ok de que sí, que me la iban a arreglar. ¿Y? Y nada, hasta el día de hoy nada, nada en absoluto. ¿Nadie se hizo cargo de todas estas roturas? Ninguno, ninguno. Quiero que reconozcan el daño que me han hecho a mi propiedad. No solamente material, sino moral. Me han atentado contra mi vida, sigo atentada contra mi vida. Y quiero que se reconozca. Quiero saber quiénes son los responsables. Más allá que de los propios constructores, quiénes son los responsables de habilitar. ¿Quiénes son los que autorizaron todo esto y se fueron y que no están más? Gracias. Gracias.